¡Hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, que se encuentren muy bien, yo estoy muy feliz, bienvenidos a este canal, su canal Sabor en tu Cocina, estoy muy feliz porque los voy a complacer con las recetas que me han pedido y hoy ya toca el turno, Ales, espero estar diciendo el nombre correctamente, hola Ales, ¿cómo estás? Ella me pidió un delicioso mofongo con una salsita por encima, delicioso, sabroso, lo hice con unos camarones, ya tengo la receta de diferentes tipos de camarones, las cuales se las voy a poner como siempre aquí abajo en la cajita de descripciones, así que si quieren saber cómo preparar esta deliciosa receta de mofongo, delicioso, sabroso, no se muevan porque la receta empieza ya. Vamos a necesitar plátanos verdes como este que ves aquí, los vamos a pelar haciéndole líneas o cortes verticales y luego usando nuestros dedos y manos los vamos a pelar, los puedes meter en agua caliente luego de hacerle los cortes verticales y dejarlos ahí más o menos 15 minutos para que así se ablanden y así sea más fácil de pelar. Vamos también a necesitar un pilón para luego de freírlos poder majarlos al igual que el resto de los ingredientes. Vamos a necesitar entre 3 a 4 dientes de ajo por plátano o al gusto, sal y un poquito de aceite. Vamos primero a majar los dientes de ajo con una pizca de sal para que así no nos brinquen hasta formar una pasta porque no queremos trocitos de ajo en el mofongo. Vamos a cortar los plátanos de esta manera y los vamos a freír con el fuego un poquito más de medio por más o menos 4 minutos en ambos lados. Asegúrate de freirlos muy bien ya que solamente los vamos a freír una sola vez por lado. Después los vamos a majar a continuación con el pilón por parte con el resto de los ingredientes. Les puedes añadir camarones, chicharón de cerdo o simplemente los puedes dejar así sin ningún relleno. Yo les voy a agregar chicharón de cerdo que van a ver a continuación y también te quería decir que puedes usar de 1 a 2 plátanos por mofongo dependiendo de qué tan grande quieras el mofongo. Aquí lo que hice fue empecé cortando los chicharrones de cerdo como ven aquí que compré en un restaurante hispano. También lo pueden hacer en casita, les voy a dejar la receta como siempre en la cajita de descripciones. Entonces añadimos la mitad de los plátanos fritos que vamos a usar en el pilón con la mitad de la pasta de ajo que ya hicimos y una pizca de sal y majamos muy bien. Después añadimos los chicharrones o los camarones si vamos a usar cualquier relleno. Una pizca de aceite y luego majamos y repetimos el proceso de nuevo. Agregamos la otra mitad de los plátanos, la otra mitad de la pasta de ajo, una pizca de sal y majamos. Ahora con un cuchillo le hacemos así por toda la esquina, por todo el borde y volteamos y terminamos de darle la forma con las manos y le agregamos los camarones que ya hicimos, guisaditos, ricos, sabrositos, o sea salsita, miren qué delicia. Les voy a poner la receta como siempre, como ya les dije en la cajita de descripciones, miren qué fácil y delicioso. ¿Vieron qué fácil es? Delicioso, sabroso, como les dije mi gente, tienen que hacer esta receta pero ya. Si les gustó esta receta por favor regálenme deditos arriba, coméntenme qué receta les gustaría ver aquí en mi canal y si estás suscrito por favor suscríbete aquí abajo para que no te pierdas recetas como esta, deliciosas, sabrosas y fáciles de hacer y nos vemos en la próxima receta. Adiós.